Desde acá invocamos a toda la naturaleza que está siendo amenazada en este territorio fuera del proyecto maratue de los acantilados de Kiriyuka las aves que ahí respiran simplemente no quieren que nadie las moleste allí así que no pidan calma si siguen envenenando a la gente tampoco pidan calma si siguen contaminando el mar los animales están sufriendo, los bosques nativos están sufriendo la naturaleza en sí está sufriendo y nosotros también somos parte de ella así que sientan miedo la próxima vez que estén ahí firmando los contratos porque están jugando con sangre y eso se paga muy caro Eliana Olmos, Carrasco, Jorge Martínez, intendente de la región de Valparaíso y a todos los policías que lo defienden, a la clase política Oxitim, Enap, Corelco y todas las empresas que se están enriqueciendo con esta masacre quiero que escuchen porque acá afuera hay mucha gente que está hasta el cuello tragándose la mierda que ustedes provocan y simplemente queremos que se vayan de aquí, que se vayan de aquí o al menos péguense un tiro y que mueran las industrias van llenos de apatía, yo ya no encuentro salida que mueran las industrias, muerte a todo policía es mucho el tiempo que desperdicia, está arrodillado en esta farsa peleando es como encuentro calma peleando es como descubrí negra pasión por estas armas que se levanten barrigadas que despierten dragones que podrán volar sin alas son falsas, las caras que fingieron estar y no estaban nada podrá pararnos y hablan las montañas crecerán, los pumas sonrientes desde el monte soplarán las aves cortarán caminos para desatar la posible catombe que todo hará voltear por todo el territorio, salvajemente se alzan los guerreros desde el lodo, directamente hacia las luces del cosmos o al infinito del cosmos caminar solo es una respuesta silenciosa hay que quebrar la ley, que sean cadáveres sus normas hordas contra otras hordas sombras todas las preguntas tontas sobran todas las respuestas obvias cobras vida si es que tomas y destrozas lo que te controla todo lo que te controla destroza lo que te controla todo lo que te controla mis garras son mis armas voy a contarte una historia llena de tempestades y de noches sin gloria ingobernable es el suelo de este bosque remoto rodeado de fantasmas que me enseñan a pensar que observan todo tan solo soy uno más, espíritu salvaje formo parte de algo más, más grande más, más sangre correrás si el hambre arde por morder la carne antes de que canten incesantes aves que no forman parte no, ni de proyectos ni engranajes saben, aquí no hay nada que perder las sombras se han disipado la luna se puede ver tan solo deja que flote tranquilo el cadáver que baje hay fieras hambrientas nunca sedientas de poder tan solo quieren ver arder al fuego y conversar con él sentir la prisa carcomiendo las heridas que aún enseñan sobre nuestra piel mis manos tiemblan la bestia avanza siniestra hasta nuestra selva negra que todos se devuelvan aquí no entran seres que caminen en dos piernas aquí no entra nadie que quiera mandar o que obedezca o que obedezca mis garras son mis armas tus garras son tus armas mis garras son mis armas tus garras son tus armas no tengas miedo de usarlas por la memoria incendiaria de Alejandro Castro Santiago Maldonado Macarena Valdés Camilo Catrillanca Rafael Nahuel cien veces venceremos familia muérdago laboratorio perdido que mueran las industrias que mueran las industrias que mueran las industrias las industrias que mueran las industrias voy a llegar a la gran máquina nadie me descubrirá si agacho un poco la cabeza nadie me descubrirá como era como debe ser mis garras son mis grandes 7 Gracias por ver el video.